Quizás todos recordamos con mayor facilidad a esta bella actriz por su participación en la cinta La Oveja Negra, así como en su secuela, donde en su papel de Justina le hace la vida imposible a Silvano Treviño al enamorar a su padre por despecho al ser rechazada por él. Sin embargo, detrás de toda gran actriz existe una historia personal que vale la pena conocer y la historia de Virginia Serret, nombre real de esta gran artista, está llena de curiosidades e incluso ella fue la inspiración para la composición de una de las canciones más románticas de la música mexicana. Pero, lamentablemente, el destino tenía un triste fin para ella. Virginia Serret nació en 1920 en Veracruz, donde se sabe que a finales de los años 30 comenzaría su carrera en el cine bajo el nombre artístico de Bohemia Serret. En 1938 trabajó en Águila o Sol, cinta protagonizada por Cantinflas, pero se haría hasta la cinta de 1945, La Hora de la Verdad, donde se le da por primera vez un papel importante en su carrera. Aunque la recordamos más fácilmente por su papel al lado de Pedro Infante, en realidad ya habían trabajado juntos en el pasado, en la cinta de 1947, Cuando lloran los valientes, donde podemos verlos a ambos aquí detrás de cámaras. Algo que muy pocos saben sobre esta actriz es que, en 1949, el compositor mexicano Pepe Guizar conoció a la bella actriz al trabajar juntos en un famoso cabaret. Pepe Guizar, al verla, se enamoró de ella a primera vista. Tal fue su amor por la actriz que, fruto de la inspiración, le compuso a ella un bolero, que sin saberlo, llegaría a darle la vuelta al mundo, en especial porque sería famoso al ser interpretado por el trío Los Panchos. El bolero se tituló Sin Ti. Sin ti, no podré vivir jamás. En 1952, y tras haber participado en más de 30 proyectos en el cine, Virginia Serret participaría en su última cinta, Una Calle Entre Tú y Yo. Nunca jamás volvería a filmar otro proyecto. Sin embargo, algo más que pocos saben sobre ella es que, además de ser una gran actriz, incursionó con gran talento como escritora de guiones, así como realizó y produjo más de 50 largometrajes. Faceta que prácticamente pocos saben sobre ella y a la fecha no se le da reconocimiento por ello. El 2 de mayo de 1958, la actriz fallecería en la Ciudad de México a los 37 años de edad debido a complicaciones por una cirrosis hepática que padecía. ¿Qué opinas sobre la historia de esta actriz? Déjanos saber tus comentarios y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano. ¡Gracias!